Nadie confía en que me lo pase de primeras, ¿no, el boss? Pobre Soler, hasta siempre, total, me ha dado mucha pena, estoy de bajona. Bueno, intentemos. ¿Algún consejo antes de empezar? Si te digo el truco puede que lo pases. No, no me lo digas, vamos a intentarlo. Es jodido, entonces. Pierde gracia, vale. Bueno, voy a intentarlo la primera vez, no me lo digas, pero voy a intentarlo. Antes te lo has pasado, ya, pero antes iba con Soler, ahora ya Soler solo está en mi corazón, tío. Mira, lo que sí que he hecho, Sofía, es que me he puesto en honor a Soler su armadura, la armadura del sol. ¿Eh? Qué bonito. Lo que pasa es que brillo, me brilla la calva, tío. Vamos a ver si podemos solucionar esto con el casco de Soler. 4,5, vamos a... Es que no ruedo bien, tío. Me gusta más llevar el casco que con la calva esta, tío. Venga, va, me quito esto. Así se va mejor, ¿no? Así se ve mejor. Con el casquito este de Soler. La clave está en la encuesta. Necesitas agilidad, ve, calvo. Yo ahora voy... Ya voy bien ágil. Venga, va, vamos, gente. A ver qué nos encontramos. A tope. ¡A tope! ¡Eh! ¿Qué estoy haciendo surf? ¿Qué ha pasado? ¡Pinocchio! Gracias por... Por ese follow. Lecho del caos. Vale. Ok. Analicemos, a ver. Ok. Tiene... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ojo! Habéis visto eso, ¿no? No se revienta eso. Las bolas esas. Vamos a reventarlas caminando. Vamos a reventarlas caminando. Vamos a reventarlas. Ojo Esto es una mierda Cuidado Me ha venido un flash de recuerdo de este boss No pasa nada aquí, ¿no? ¿Y este hombre qué? ¿Le pego un tiro? No le hago nada, vale Hay que conseguir hacer algo con esto ¿No? Ahí es donde tiene la energía, gente Arrímate por los lados Vete por la esquina Me ha venido un flash de recuerdo, vale Es mi novio Está intentando aprender español Pinocchio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Que no te he dicho nada Estoy aquí un poco perdido Rompe lo que está dentro de las burbujas Pero para eso... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se enfada Eh, ¿cómo? Eh, ¿y este bug? ¿Y este bug? ¿Gratuito? Es tu culpa por darle a distancia Ah, hostia En serio, no le puedo dar a distancia ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creo que hay que estar en la burbuja para no morir Vale Hostia Hostia Voy a cenar Vale, que vaya bien Pichur Gracias por... Gracias por pasarte Yo voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez A ver qué tal A ver qué tal se me da Us tardecito ya, eh A ver quién termina antes ¿Mi cena o el boss? Ah, vale Que vas a estar por aquí, ¿o qué? Va, venga ¿Intentamos otra o qué? Gente ¿Qué os parece? Le damos otro intento Venga, va Vale El objetivo es Darle al... En las esquinas esas raras Sin que nos dé una hostia ¡No! Vale Cuidado Hay que matar a este primero Muerto No seas aguafiestas Ah, no, no No, no me lo digas De momento vamos a intentarlo Vamos a intentarlo solos ¿Vale? Pero no tiene pinta de ser súper complicado, ¿no? Es simplemente lo que decís Que tiene... Tiene truco El boss Tú, Drag Dragfire ¿Te lo has pasado el... El... El Dark Souls ¿O qué? Vámonos Vámonos De aquí podemos pasar de estos, ¿no? No nos dan nada No nos dan nada No nos dan nada, ¿no? 36 de... Buf, no Es una mierda De almas Ni lo he jugado Ah, vale, vale Vale, vale Te mola verlo Por eso Ok ¿Qué tipos de juego te gustan? No es el sitio De donde empezamos hoy Sí He abierto la puerta Y he descubierto Un atajo Sofía Joder, ¿cómo se entera? Qué crack Sofía Alba ni se entera De donde estoy Cuando... Cuando juego Pero tú te enteras Muy bien Vale Corre No Corre Que me mata este Buah, tío La hostia que me ha dado ¿Sabes? Bueno No pasa nada A ver No sé si es el camino Más fácil Pero bueno Hay que ver Cómo sortear A ese pesado Venga Vamos Vale Pues ya podemos ir A por él A ver A ver ¿Qué decís? Estoy de reportera Pokémon ahora mismo Ahora mismo Es verdad Que está jugando Está guapo El Pokémon Snap ¿Te mola? Muchachos No me van estos rollos ¿Cómo? ¿Te gustan las lolis En tangas? Pero ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué habéis dicho? Ah Por lo de los juegos Que he dicho Pero por lo que he estado viendo Igual en verano le doy ¿Quién sabe? Ah Está bien Es una experiencia interesante Este juego Tienes que ir con paciencia Y ya está Sé más o menos Pero Sé más o menos Pero entiendo aún A dónde tienes que llegar O cuál es Ah No entiendes aún A dónde tengo que llegar O cuál es la finalidad del juego Vale Es que claro Estoy muy avanzado En el juego Sofía Eso lo dices Porque estamos en público Lleváis ahí una pelea Supongo que os conocéis ¿No? A Austin y Dragfire Te ha llegado hoy El mismo que juega Victorian Sí, sí, sí De momento tutorial Ah, un tutorial Joder Me van los RPGs Y de grindeo A los Monster Hunter Hostia Dragfire Joder Pues si te mola Monster Hunter En el servidor de Discord Nosotros tenemos un Tenemos un grupillo De gente que jugamos A Monster Hunter Y ahora Pichur Se va a unir También Que está por ahí Por el chat Se va a unir también Que lo tiene El Monster Hunter Y si tú lo tienes El de Switch Te animo a que te metas Y nada Pues ya iremos jugando La finalidad del juego No la sabe ni Isaac No O sea La finalidad de la historia Es Mi objetivo ahora O sea No sé mi objetivo cuál es ¿Vale? Al 100% Pero El mundo está gobernado Por las tinieblas Digámoslo así Y me han dicho A mi me han dicho Desde el principio Me han dicho Tienes que ir a Darle a dos campanas ¿Vale? Hacer sonar dos campanas Eso lo hice Y ahora Estoy recogiendo Unas almas Para meterlas En una vasija Y las almas Me las dan Estos bosses Que estoy matando ahora Es decir Este es uno Hay cuatro almas Ya he hecho una Voy a hacer la segunda Y me quedarán Otras dos Y ahí ya acabaré Eh Muchas más cosas No te puedo contar Del juego Venga va Porque es que el juego Tiene una historia Pero Tiene una historia Muy Un lore muy guapo Pero te lo explican mal ¿Sabes? O sea Te lo explican a trozos Entonces tú tienes que Re Está como En cada objeto Mira Te lo explico En cada objeto Que coges Por ejemplo La armadura del soler La armadura del soler ¿Vale? A ver si la encuentro Joder Mira Aquí Le doy aquí Y mira Armadura del soler De astora Caballero de la luz solar ¿Vale? Es de buena calidad Pero no posee En ninguna manera La excedencia de soler Como caballero Se basaba Únicamente En su riguroso Entrenamiento Teniendo en cuenta La naturaleza vulgar De su equipo ¿Vale? Esto Te lo explican Estas cosas Te lo explican Cada objeto Que consigues De armadura Y de todo Te explica Una parte De la historia Entonces Tú la puedes Ir montando A partir De todo esto Y por eso No me entero De nada ¿Sabes? En fin Vamos a intentarlo Gente A ver si conseguimos Las almas ¿Qué dice? Necesitas muerte Bueno Pues bajemos Es en plan detective Claro Vale Antes de De nada Hostia Que ya es fuego Este Hostia Hostia Que me tira Que me revienta Tío ¿Qué hago? Uh ¿Qué hago, tío? Necesitas objetos Para leer Lo que dice Exacto Vamos a ir al otro lado Gente Cuidado Si vamos pegados Aquí No nos da Creo Tenemos que ir A por el otro Trasto Que me revienta Tío No Me caigo Y me muero Tío ¿Qué hago? Esto no ha pasado Antes ¿Cómo? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso por ahí, tío? Es que no puedo ir Al otro lado Me corta el camino Nada más llegar Vale Lo intento Venga, va Oh, Dios Hay que hacer todo este camino Asqueroso Prefiero matar a este 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 sí que prefiero matarlo Hostia Que no lo he visto Este Que lío, tío No 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 Que me he metido aquí dentro Tío Que no puedo moverme What? What? Qué mierda, tío Qué mierda No puede ser, tío No puede ser No puede ser Qué falso el juego, tío En fin Vamos Creo que hay que subir Por las ramas Ah Vale Puede ser Puede ser Me he recuperado Sí Los cojones Gracias, Sofía Por contarme Muy amable Por tu parte Es broma Es broma Todo bien Vale, cuidado Vale Ha sido divertido Ya Vale Tenemos que buscar Por las ramas A lo mejor A lo mejor Lo que dice Pichur Por encima de las ramas Y tal Eh Sí Vamos a buscar Vamos a ver Si esa es la La solución Porque la verdad Es que estoy Estoy flipando Porque O sea Que lo que le he reventado En principio Lo que le he reventado Al principio Está 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 reventado Sigue reventado Seguramente Cuando lo reviente Pasa Pasa de los dragones De piedra Ah Sí Ahora pasaré De ellos Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Que se gire Técnica Dos Técnica Dos Para matar A este Vale Ahora Corre Ole Vale Vale Bien Esa es la técnica Tenemos que hacer Que ataque primero Y baitearle un poco Vale Vamos a pasar De los dragones Estos Como dice Austin Vale Ok Ya estamos Vale Tenemos que ir Nada más entrar A la derecha ¿No? Habéis dicho Vale Pues intentémoslo A ver No Si me va a matar Este bicho Más Que Esto me mol Me hace mucha gracia Esto de hacer surf Por Por aquí Tío No No se puede Tío ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Qué difícil Tío Hay que esperar A que ataque Primero No puedo ir A la vez A saco Dios No puede ser Voy a llegar A los 100 En la mierda Esta de vos Vamos Ah el pesado este vale, va a ver, gente esta es la buena, eh esta es la buena, lo presiento vaya desastre esto de caerte por el vacío, tío sin duda es la peor muerte de todas la más difícil de evitar caerte por el vacío vale, algún consejo Austin para esta vez que lo intente al menos tenemos el casco que nos permite ir a la zona de a la zona de oscuridad está el boss está lejos, sí sí tienes razón Sofía, es que está muy lejos, tío demasiado se han pasado a ver cuidado ¿dónde? dispara vámonos has tenido algo de mala suerte ya veo ya ya veo vale pero nos tenemos que matar al boss con la armadura de Soler está claro venga intentemos vale tenemos que esperar a que ataque ¿sabéis? porque si no me puede tirar hostia mira que bien que majos que me lo han puesto aquí vale venga es que ya verán me van a matar otra vez ¿sabéis? concentración gente que no queremos llegar a las 100 muertes hoy ala ala no me mata tío me mata ahí vámonos no ala que me revienta tío vale gente ¿qué hago? no puedo ir fácilmente por ese lado no es una mierda este boss tío es una mierda literal es una mierda este boss no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo voy perdidísimo además que está súper lejos tío lo voy a intentar una vez más y si no lo dejo para el siguiente el siguiente directo porque se me está haciendo súper tarde y yo no he cenado aún es que ya me dan me dan hasta esto ¿sabes? a ver es que el minotauro el minotauro me jode bastante ya está el minotauro me puede matar me puede matar fácilmente o sea matar no pero me puede pegar una buena hostia pero no hay una manera fácil de de pasar por ahí ¿no? se te cae el suelo súper a saco tío lo suyo sería matar al puto demonio ese entonces ya tendría menos problemas pero bueno el demonio este de los huevos vale es el último intento que hago si me mata mala suerte tú lo dejamos para el siguiente sábado ya miraré a ver si hay alguna forma de matarlo fácilmente que seguro que la hay ala ala si que está lejos si que si que llega lejos el pavo vale ahora vámonos es que este este es este es un pesado es mucho más fácil la otra ruta como me te molaría aparecer de invocación ya me lo han dicho alguna vez por ahí bueno también me mola la idea de pasármelo yo solo pero pero entiendo que si en alguno se me atraviesa en plan es que tampoco este boss no parece que sea mucho habilidad parece que sea más dar por culo que otra cosa sabes bueno vamos el último intento gente de por hoy esperemos que sea el bueno vale cogemos las almas ala vale cuidado ala nada tío es que no sé como no sé por dónde ir sinceramente no sé por dónde ir mira 100 100 muertes gente tendré que mirarlo vas muy cerca del borde ya pero es que si voy más lejos siempre ataca dos veces qué decir lo intentamos otra vez es que está muy lejos el puto boss tío es que está demasiado lejos tío voy a intentarlo otra vez pasando de todos un intento más venga va voy a intentar pasar de todos a ver si se me da bien si estás agobiado no pasa no no agobiado no estoy en plan que me da rabia mira a tomar por culo ves como no puedo pasar de todos tío no puedo pasar de todos tengo que matar a esos tío es muy difícil pasar de esos es muy difícil ves vale dice yo me acercaría mucho al boss y luego giro 90 grados brusco en su cara vale lo probamos vamos a probar la técnica pichur hombre vamos a probar la técnica pichur porque mi técnica no está funcionando yo decía yo el más cancillo del juego si es un poco un poco mierda el boss uy cuidado no estaba esquivando como en el monster hunter gente tío no que me caigo eso es porque no estoy no eso es porque no estoy no estoy focus o sea ahora entonces no me va a salir si no estoy focus no me va a salir has llegado a las 100 muertes si Pablo si porque me está me está me está molestando mucho el boss de esta zona mira que he empezado muy bien primeras 100 muertes no 200 no llegaré austin ya te lo digo yo vas a pasar vas a pasar los DLC pues creo que sí en principio sí y aparece skate bueno y si llego a 200 no pasa nada a ver vamos a ver este pesado a ver si esta vez le pillo bien la distancia vale vámonos uh corre 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 es que este tío es un pesado también te digo me ha tirado un rayo que va a pasar ahora vale entonces sí que llegarás ah vale sí me han dicho que el DLC es muy complicado vale entonces vamos el hecho del caos es un pozo de muertes ves ya lo sabía yo no ha sido más allá de molinete aún no ahora puedo ir con el casco me queda molinete o sea no el siguiente de molinete y el otro ¿no? el otro de Anor Londo Don Nuevo Londo Londo Flowers venga va vamos a ir vamos a hacer la técnica pichur ¿vale? la última vez que lo intentamos ya vamos a hacer la técnica pichur todo recto ¿vale? a la derecha ¿qué almas de señores llevas? la del seaz y esta la del lecho del caos y entonces me faltará el el tío de después de molinete supongo y el Jaime Londo no sé cómo se llama ¿no? y ya el final supongo que es algo así cuatro y el final suerte venga vamos vamos a intentarlo gente no no me no estoy rayado ¿eh? no os preocupéis por mí vale me da me da y me mata por ahí no no se puede ir no se puede ir por ahí a ver ah por aquí dentro me quema me quema el cabrón vamos a intentar me da tío me da cabronazo no que me tira cuidado corre vamos vamos venga va a ver qué pasa ahora ya casi ¿dónde falta? el del medio falta el del centro o qué ¿cuál es lo que pasa? ¡cuál es lo que pasa! no Corre Vale, vale, no Al centro, al centro Al centro y para adentro ¡No! No se puede ir ¡Ah, sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¡Sí que se puede! Hay que saltar ahí en medio ¡Salta! ¡No! Vale, vale Sí que se puede, vale Me tengo que meter ahí dentro Ya casi Vamos a intentarlo una última vez, ¿no? Porque ahora ya Venga, va 9,5 de 10 Venga, va Que ahora sí que podemos, gente Va, tío Va Que lo podemos conseguir Nos calentamos fácil Sí Ahora sabemos Que hay que hacer Claro, tío Es que el problema es ese El problema de este De este boss No es que sea complicado Es que es un pesado ¿Sabes? Vale Vale No, tío, no No me des No me mates ¿Qué le he dado? Le estoy dando, tío Le estoy puto dando, tío Es que puto bicho, tío Le estoy dando Venga, va Hostia, tío Hay que coger el ritmo caribeño Me encanta Pichur Me encanta Pichur Que dice que hay que coger el ritmo caribeño En el boss La salsa Hay que coger la salsa Venga, va Que ahora le vamos a Lo vamos a matar al ritmo de salsa Gente No te calientes Ah, ya estoy bien Vale Eh... Hostia Es una mierda de boss, eh Sinceramente A mí me gustan los bosses Que están bien Que son en plan Luchar y tal Y... Y estas cosas Pero esto Este no es un boss Que se tiene que luchar Este es un boss Que es un pesado Vale, cuidado A ver Corre 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 Vale Hay que jugarlo del diapasón Para el ritmo Uh Me había disparado un rayo, eh El cabrón Venga, va Vamos a intentarlo Si lo malo De este boss Es Todo el camino Que hay que hacer Para llegar a él Es una tortura Es una tortura Venga, gente En la versión original Había que hacer las tres cosas En un solo intento Hostia Que fuerte Pero luego lo tengo que matar Porque no le quito vida Hostia Que me está atacando ya Tío Ala, ala, ala Cuidado No Hay que esperar Vale Hay que esperar Dos Ahora Ahora Va Va Corre, corre Hijo de puta Oh Tu madre Qué cabrón Por fin Ya está muerto Era hacer esto Solo, tío Era hacer esto Solo, tío 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 Gracias.